voy a enseñaros alguna cosilla aquí si le dais al botón de más opciones administrar juegos si habéis reservado el juego como hice yo en su momento al darle a administrar la instalación os saldrán algunos apartados que deberían haberse instalado por defecto creo yo van a chester por la vista tienes que dejar marcado también al juego por algún motivo pero si básicamente había un un gesto como a bonus de reserva no y no me lo habían instalado nuevo el círculo esto a lo mejor es un poco spoiler si vais a comprar bueno es un detalle guay recuerdo un momentazo una anécdota del network test por la noche se escuchaban gritos se podían oír gritos y me parece que provenían de los cadáveres bueno semi muertos o no muertos no sé cómo llamarlos que estaban en estas cruces qué bonito el árbol los imagina es que ocurre como en dark souls 1 y se puede subir hasta arriba del todo como en en el lago de ceniza no el árbol este hueco el gran hueco creo que se llamaba sería un puntazo qué gracia si ya veis que sí que gritan bueno este no es grito de no recuerdo que fuera este ese sí vamos a emplear mecánicas de séquiro he jugado a séquiro muchachos voy a confesar me da un poco de vergüenza decirlo pero yo no terminé séquiro también os digo no lo considero un souls like de estos un souls de front software creo que tiene mecánicas de souls hablando de que me encanta el misticismo de miyazaki tal y cual en los títulos de front software séquiro sí también tiene ese misticismo guau en serio pero eso es una calavera una pelota de fútbol no se le puede apuntar verdad estaría bien que se le pudiera apuntar a ver que hay que ponerse bien ya que no le puedes apuntar guau en serio runa dorada tengo que conseguir las runas de estas runas más grandes que supuestamente son como almas más poderosas que cuando consumes pues la van al monedero no como quien dice iglesia de l hello este hombre yo me refería a él como papá noel en el network test así amistosamente es un comerciante y por aquí tenemos nuestro mírame lo va a decir ahora reforzar armas es una mesa de forja efectivamente no lo que va a decir puedes gastar runas y piedras para reforzar tus armas en algún punto de las tierras intermedias puedes conocer a un herrero que refuerce aún más tus armas básicamente esto es un taller de armas de fallout para hablar un poco en mi contexto en mi campo digamos rillo más gracioso tiene aquí vamos a hablar con él y ahí tenemos una hoguera que tengo que pensar en el término de este juego ves que vienen a ser hogueras titanitas almas es siempre igual tocar la gracia viajar rápido a lugares de gracia puedes usar el mapa para viajar al instante a cualquier lugar de gracia que hayas descubierto sin embargo hay algunas mazmorras y otras zonas en las que esto no es posible voy a hablar con el comerciante veo que eres un sin luz y también veo que no es tu intención rebanarme el pescuezo yes let's purchase a little something se llama kale ok no mira podemos preguntar acerca de kale y pedirle una recomendación a ver que nos recomienda el señor santa un kit de creación ok estoy viendo quizás más paralelismo de los que debiera con él con los dark souls anteriores recuerdo también que era uno de estos uno de tus primeros comerciantes el no muerto que había en el burgo de los no muertos el que te vendía un set de cota de maya por lo cual guay supongo que puedo vestirme con esto de creo que debo primero consumir las runas que tengo tengo una runa dorada de nivel 5 entiendo que es y tengo 6 runas doradas de nivel 1 osea las almas más pequeñas vamos a darle a usar selección todas vale cambia ligeramente la animación en cuanto a la toma de almas en dark souls 1 2 3 vale vamos a consumir la grandecita ahora tengo 3.448 seguramente se pueda conseguir alguna armadura por aquí de hecho creo recordar que había un set no estoy seguro había un set en en cierto carruaje que hay por aquí cerca sin embargo vamos a ver si después de comprar el set de este de cota de maya me queda algo para comprarle el kit de creación también mil, mil, quinientos, dos mil, quinientos y mil, tres mil, quinientos tengo cuatro uff uff me voy a quedar a las puertas e igual le puedo vender algo bueno que digo a las puertas no he contado el pantalón las perneras de maya supongo que lo más importante sería pillar el torso y luego los pantalones perneras dame esto y dame esto que estoy harto desnudo si ya no me da para lo demás telescopio permite al usuario ver cosas a lo lejos me da para el telescopio y el kit de creación trescientos y quinientos ochocientos yes nice oh mira tiene como planos amplia el catálogo para crear objetos si tiene guerrero nómada nómada 2 y misionero igual tendría que haber probado a ver si puedo forjarme yo una armadura no mira me falta de decir stranger al final si tienes un kit de creación podrás fabricar diversos objetos a partir de los materiales que hayas encontrado elige crear objetos en el menú principal para iniciar el proceso busca manuales planos para aprender a crear más objetos oh dios mecánica que me encanta para fabricar ciertos objetos necesitarás tierros agrit... tierros eh tarros agriteados u otros recipientes no podrás crear más objetos que el número de recipientes que tengas no podrás crear más objetos que el número de recipientes que tengas vale ok los materiales se consumen con el uso pero los recipientes se preservarán vale si me acuerdo de esta eh muchachos si resulta que yo me puedo hacer una armadura me voy a arrepentir un poco de haber comprado el set ah mira había una piedra de forja usar la mesa de forja con el i no con el a jajaja vale de momento puedo reforzar armas en el menú mesa de forja puedes gastar runes y piedras bla 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 en una mesa de forja puedes reforzar tus armas hasta más 3 vale ese es el límite a diferencia del más 5 que había luego tenías que conseguir un asco en souls anteriores en algún punto de las tierras intermedias puedes conocer a un herrero que refuerce aún más tus armas vale tú te puedes hacer el apaño hasta más 3 pasado el más 3 creo que ya tienes que contar con profesionales pues si yo quiero probarlo de crear tiene que ser desde aquí crear objetos vale tiene un apartado propio en el menú crear objetos podrás fabricar diversos objetos a partir de los materiales ya lo sé piedras arco iris esto va a ser la piedra prisma si esto que es me suena a mí que mire esto se encuentra por todos los tíos revela símbolos de invocación cooperativos hay que usar esto para cuántos puedo hacer uno es uno usa un remedio de dedo doblado para revelar símbolos de invocación de jugadores de otros mundos los símbolos dorados indican la presencia de un aliado y los rojos la de un adversario vamos a ponernos la cuota de maya solamente he comprado el torso y los pantalones así que así tendremos que ir por ahora vamos a ver el nuevo gesto probar ahora lo hace con mucha parsimonia no hay con un halo de brillo así sí eso no sé por qué es qué preciosidad de videojuegos tío ah sí la estatua esta es verdad creo que esas estatuas te guían cuando interactuabas con ellas la primera vez te guiaban te salía una de luz ¿no? como las gracias que tiene para dirigirte a algún sitio eh lirio de trina que planta más rara ¿no? aquí solitaria ahí estamos que alegre ir un poco vestido al menos ya eh jeje que bonito dicen por ahí ya es ya se eres objeto más adelante oh está señalando aquí abajo si bueno se referirá a la planta quizá examinar me dicen guía y guardián para aquellos que regresan a las raíces si le ha salido una vela en la mano que apunta es un tono celeste no es amarillo como las gracias vale estoy apuntando y no hay enemigos cerca oh oh una dungeon y creo que estuve en esta dungeon z mal aquí hay mensajes que leeré ahora vuelvo más adelante oh enemigos pasa tío en algún momento en algún momento voy a volver a hacer el tutorial para que lo veáis son básicamente te parecen algunos enemigos y te enseñan a luchar en este juego vale está aquí todo el squad estáis buscando ahí en el suelo muchacho necesito vuestras runas voy a prender planos este este habrá que tener cuidado con la antorcha obicas digo vas a ir a acercarme y darme igualmente no no bajaba la antorcha digo voy a darle de una puñetera vez vale vamos a dejarlo no me están soltando muchas runas voy a perdonarle voy a decir la vida pero parece que están en un estado un hueco no muerto algo así les he preferido que el i fuese para saltar a ver muchacho porque con el i es con lo que tú saltas en los fallout y el i ya lo tenemos muy muy asociado a interactuar en los souls así que no sé por qué han querido cambiarlo supongo que para hacer luego el cambio no te sea tan raro no porque esto lo haces con el i pulsado supongo que si lo hubiesen dejado eso en el a habría sido aún más bizarro no lo sé por cierto no os he enseñado a ver mantengo pulsado el i y ahora le doy ahí estamos telescopio que hemos comprado se puede acercar verdad sí aunque no aleja mucho me pregunto si habrá alguno más potente vamos a entrar va cueva más adelante no había no sería por aquí lo del objeto que se decía para que va a salir alguien de ahí no sé si esta puede ser una de las minas no es una de las dungeons a lo oblivion catacombas de escape tormentoso sí hay un npc ahí fantasma górico de nuevo que no estaba en el network este juego tiene no sé hasta qué punto será a lo mejor solo es en esta zona no estoy seguro pero hay una serie de mini dungeons a lo de elder scrolls 4 oblivion que a mí me encantan todas tienen esta misma música que está sonando ahora y hay como pequeños puzles tienes estos pequeños duendes por decirlo de alguna manera son como más pequeños que unos orcos de hecho tienen la forma de la estatua esta que abrimos con la nueva llave de farro sea como es que sea que se llamase en este juego el tablón este de los profetas una muerte digna supone regresar al árbol árbol áureo ten paciencia hasta que llegado el momento sus raíces te reclame vale veces algo más creo que no los fantasmas son como sí los fantasmas son como un mensaje más pero con forma no un mensaje de suelo más con forma ofrece cabeza sí esta esta daño la hice puede ser que se refieran a este objeto de aquí dentro porque estaban señalando en esta dirección la estatua y los mensajes de los jugadores estaban aquí delante cuidado con la izquierda sí, sí ¿en serio así de rápido murió? este hombre ¿veis esa criatura de ahí? es como la de la estatua de la llave de farros 2.0 verdad de hecho el objeto está sobre otra especie de goblin de este tipo oh shit jajaja he hecho un combo nada más empezar eh y si mira se ha levantado el que iba a ser otra otra trampa al coger el objeto holy guacamole debería haber creo que era under souls 2 un logro ¿no? que diga bienvenido a Elden Ring lo bueno es que empieza aquí ya osea tengo aquí ya el cosa este las almas voy a traerme a uno si puedo luego iremos por allí si viene con el ataque preparado y casi que me tengo que ir más ¿no? mira viene el otro también ah fuck son muy nerviosos me estoy acordando ahora puedo ir de aquí con el de atrás si si se salió ah mierda lo hemos hecho a la vez pero el tarda menos por supuesto por cierto debería venir el otro ¿no? también toma backstab muchacho a mal está allí está dándose la vuelta chas yo fucker vamos a inaugurar al chess club en Elden Ring hoy también hay alguno más resina de raíz tiene pinta de ser para imbuir el arma por cierto hablando de oblivion de diálder scrolls 4 oblivion está de girar en pleno vuelo a ver si lo puedo hacer desde el alto de las escaleras para que se aprecie mejor desde aquí por ejemplo veis eso cuando estás en medio a medio vuelo o media caída que ya te permite girar a los lados eso es muy oblivion también yo diría que mi ya está que se ha inspirado en oblivion claramente para ciertas mecánicas de hecho eso en skyrim se pierde y no estaba en dark souls 1 2 3 así que entiendo que era algo que han querido meter en este juego vale veo una de estas afigies o como sea que se llame con valeria sepulcral aquí va a haber un boss se necesita palanca más adelante vale si hay que hacerte esta dungeon llegar hasta una palanca que eventualmente te abre aquí y este símbolo de aquí es para los hasta el altar de invocación ya funciona quería leer el mensaje de arriba que alguien ha puesto no hay círculo del edén más adelante pues entonces voy a volver porque esta dungeon aunque la terminemos que la podemos terminar nos va a llevar hasta un boss aquí y si es ese boss creepy del network test que podría serlo ya no sé yo vamos a terminar la dungeon va no quiero irme de aquí sin más en caso de este por aquí señorito me gustaría que me dejase girar la cámara mientras estoy en plena animación del backstab porque de esta manera puedo mirar si viene uno detrás no va a ser el último ostia vale hay más de uno a la izquierda me ha tirado uno un tardo de esos si bajas mejor no muchacho déjate caer voy a ponerme por aquí a ver si se deja caer ahora se ha dejado caer wey esto es un error voy a entender que ese símbolo de del estado que está bajando ahora la barrita es hemorragia maybe me estoy arrepintiendo un poco de no haber comprado el escudo lo primero al comerciante me lo estoy oyendo a pisadas aquí había otro pero no quiere bajar por lo visto no se está esperando la palanca creo que está justo aquí arriba si mal no recuerdo y no es una dungeon larga pero es una dungeon con unas trampas que te caga mmmm yes hostia tu hablando de trampas eh hola otra vez ahí estamos eh muchas veces me pongo a dar así seguidamente porque sé que en algún momento cuando ha reculado va a correr hacia delante súper rápido entonces sigues dando hasta que al venir él ya alguna le la encajes no no encajes el golpe si lo que venía diciendo aquí tienes que es que si mal no recuerdo meterte a la derecha ahora en estas pausas que hay entre llamarada y llamarada y luego vas al final y le das a una palanca para apagarlo justito eso eh jajaja como para correr jajaja vale no tengo ningún duende de las trazando por saco busto para adelante hola ah puede ser el hello de darso shut the fuck up bro me acordaba de que era dándole un golpe cuando he visto que no había manivela digo vale si era dándole un golpe corre 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 aquí va a haber alguien unas escaleras ahí si que hay goblins de estos eh voy a subir aquí primero estamos en la parte de arriba donde se la palanca y eso me has visto oh shit no puedo permitir que me matas colegui hostia no me quedan hay que aprovechar que esta de espaldas si baja el otro me lo cargo pero joder no tengo estos baja tu tambien please thank you quiero hacerle un backstab pero this will suffice espero que no haya un tercero y si lo hay que no me pille por sorpresa lo dicho me arrepiento muchísimo de no haberle comprado el escudo comerciante estoy viendo a otro por ahí mal hecho baja se ha dejado caer yikes yikes i'm dead oh oh baja please why not dardo de hueso envenenado vamos a usarlos o se ha quedado de espaldas no no se ha quedado de espaldas por un momento si ¿ni acercas? como que esta un partido no, me gastaría no, no me gasto he estado ¿le Isaac me dprehend he querido girar en el ultimamente esperando que fallase el tardo Wow Tienes este tío, tiene pinta de ser un boss Dejadme un momento que redistribuyamos Nuestro estus Vamos a pasar el Viales, perdón Asignar cargas En este menú puedes asignar El número de usos, tienes el número máximo Vamos a pasar el Uno que tenemos de mana A que sea un cuarto de los de salud Añadir una recarga al vial ¿Cómo hago esto? Usar una semilla dorada Mejorar la restauración La cantidad de PSOPC Vale, esto sería Un fragmento de astus O alma de guardiana Y esto sería Usar el rito del avivado De Dark Souls 1 ¿Puedo? No, no tengo Tengo almas de guardiana No tengo Entonces lo que voy a hacer, voy a procurar Que ardan Como los pestosos que son Pero tengo que Procurar que no me lleve yo la primera llamarada ahora Llévate Ah, no, está bajado Ok Corre Me estará ellos A lo mejor están reculando sin más O no O no El problema es que me los puedo encontrar a medio camino Si estoy peleando con estos de aquí Puedo encontrármelos ahora al bajar Y me meten una paliza entre todos Vale, ahí tengo mis almas No me sale el backstab Supongo que porque estoy dándole Justo antes de que me den La oportunidad No Nice Nicely done En algún momento tendremos que bajar aquí Se necesita salto más adelante Pero vamos a acabar aquí también, sí Yo deduzco que habrá al menos dos Aquí Ah, fuck Mira que lo sabía Necesito ver la dirección de los proyectiles también Nice Bueno Esto es muy fullero hacer esto Pero No tengo escudo Y estoy aprendiendo a jugar a Eldon Ring So, bear with me Creo que llego a tiempo A esta velocidad Me la has comido, muchacho Busco el círculo del Edén Pero me conformo con que no me den por el círculo a mí Seguro que no hay un tercero por aquí Joder Es que ya no me fío Invocar espíritus Con una cámpana de invocación espiritual Puedes utilizar cenizas para invocar diversos espíritus Normalmente invocar consume puntos de Consumo No sé Pece Mana Cenices de noble errante Sí, esto lo enseñaron en los trailers Yo lo usé una vez o dos como mucho en el network test Básicamente Son como invocaciones Así De bajo perfil Te pueden echar una mano para distraer al enemigo Supongo que los habrá que estén bastante poderosos Bastante OP Y te resuelvan un combate ellos solos Pero bueno Yo tuve uno que creo que era el de los lobos Y este también creo que lo tuve Al llegar aquí lo conseguiría seguramente No sé Me parecen un poco redundantes Pero supongo que pueden venir bien Para ciertos enemigos Vale, ahí está la palanca Pero tenemos a alguien delante primero Estaba Estaba moviéndose lentamente cuando me ha visto acercarme Se ha movido un poco así lento Alguien increíble más adelante Vamos a darle a esta Con esta se supone que ya tenemos la puerta abierta Me da tiempo creo ¡Uff! ¡Voltereta, voltereta! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Cas! Coger el ítem va a ser imposible Pero puedo coger el ítem y morir También sería una opción Ya que no queda nada más en esta parte Que tengamos que hacer Vale, ahora sí va a subir Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yikes ¿Qué es eso que tiene ese cadáver ahí? ¿Qué es tan importante? La planta no será Me quedan dos de estos solamente Probaría hacer un parry Pero es que como no tengo escudo ¿Qué puedo hacer yo? ¿Vale? Está guay lo del poder este Le hemos dado uso a rugido bárbaro por lo menos Esto es el poder de Kaito De Goku ¿Vale? Mariposa en llamas ¿En serio era eso, tío? No me lo puedo creer Vale, voy a volver por Por aquí arriba Y Usaremos la gracia Sospecho que va a ser el boss Que no Supongo que se podrá hacer Con cuerpo a cuerpo Pero yo lo hice con un arco Compré el arco Compré flechas Y me lo cargué a base de tirar las flechas Ok Voy a hacer un viaje rápido Hello Bueno, tendré que haber mirado Si tengo para consumir al más Más grandes O runas más grandes Y luego voy a comerciar Pero bueno Nota que vendí un comerciante nómada Contiene información sobre ruinas de la posta Solo los clientes que paguen Podrán obtener más información al respecto Quieres información de un tesoro Paga Que juego era de The Elder Scrolls también Morrowind, ¿no? Donde la gente te daba indicaciones Y tú tenías que guiarte por las indicaciones de la peña Que además podría estar hasta Podría ser errática, ¿no? Solo tengo 1500 una runas Así que si compro esto me quedo patico Pero puedo comprar uno de estos también Me dará para comprar otro Voy a comprar el escudo Voy a comprar el escudo O podemos hacer una cosa Compra primero los planos Estos de guerreros nómada Ah, mira Te lo dice ahí abajo, tío Lo que vas a aprender a hacer Saeta de hueso Flechas de hueso Y plumas Flechas de hueso Carne curada Vigorizante Carne curada Blanca Hostia, la carne curada Tiene pinta de ser piedras De estas del Dark Souls 2 En ese armamento Solo tiene el escudo Y la antorcha Vale, dame el escudo Y dame La antorcha No me queda para volver a comprar otro complemento del set O bueno, otra parte del set de coda de malla Pero si que puedo comprar información Voy a comprar los dos Aún hay un vial de médica milagrosa en la tercera iglesia de Marika Al norte del bosque neblinoso Cruza el puente de la calzada y sigue el rastro de los animales hacia el norte Alguien acecha entre las ruinas de una posta Los caminos que recorren Necrolimpo Estaría bien que algunas notas estuviesen erróneas En plan, fuesen embustes Por cierto, muchachos Ni un nivel hemos subido, eh Yo creo que para eso teníamos que tener Creo, no Teníamos que tener La del Onda Accord de nuestra parte Pero todavía no se ha acercado